Música Podemos dividir la Edad Media en España en tres etapas. La primera etapa, los visigodos. La segunda, los musulmanes y el desarrollo de Al-Ándalus. Y la tercera etapa, los reinos cristianos. En vídeos anteriores, hemos aprendido muchas cosas sobre los visigodos y Al-Ándalus. En este vídeo, vamos a conocer cómo eran los reinos cristianos, su sociedad y su cultura. Los primeros reinos cristianos se formaron en los territorios del norte de la península, que los musulmanes no habían podido dominar. En la cordillera cantábrica, la población Astur, dirigida por el noble Pelayo, derrotó a los musulmanes en la batalla de Covadunga, en el año 722. Este hecho fue el origen del primer reino cristiano en la península, el reino de Asturias. En los Pirineos se formaron el reino de Pamplona, el reino de Aragón y los condados catalanes. Estos reinos cristianos iniciaron su expansión hacia el sur conquistando territorios de Al-Ándalus. A este proceso se le llamó Reconquista. A lo largo de la Edad Media, los reinos cristianos se unieron, se separaron y fueron cambiando de nombre. A finales del siglo XIII había cuatro reinos en la península, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal. ¿Queréis saber cómo era la sociedad medieval en los reinos cristianos? La sociedad se dividía en grupos sociales llamados estamentos. Estaban los privilegiados y los no privilegiados. Los privilegiados eran una minoría compuesta por el rey, la nobleza y el clero. El rey se encontraba por encima de todos. Los nobles y los clérigos no pagaban impuestos y eran los propietarios de las tierras. A estas tierras se les llamaban feudos. El estamento de los no privilegiados era el mayoritario. Estaba formado por campesinos, artesanos y comerciantes, es decir, el pueblo llano. Estos pagaban impuestos a los privilegiados. Los campesinos vivían en el feudo de un noble y trabajaban las tierras del señor a cambio de casa, protección y parte de las cosechas. A los campesinos de un feudo se les llamó siervos. A partir del siglo XII, las ciudades, también llamadas burgos, tuvieron un papel muy importante. Muchos campesinos se trasladaron a ellas. A sus habitantes se les llamó burgueses. Se dedicaban al comercio y a la artesanía. Los artesanos se agrupaban en asociaciones de un mismo oficio. Estas asociaciones se llamaban gremios. Por ejemplo, el gremio de los zapateros, el de los herreros, carpinteros... En los reinos cristianos, como ocurrió en Al-Ándalus, también convivieron las tres culturas, la cristiana, la musulmana y la judía. Esta convivencia terminó con los reyes católicos, Isabel y Fernando, quienes impusieron la religión católica en todo el territorio de la península. Para ello, crearon el Tribunal de la Inquisición. La Inquisición obligó a los judíos y musulmanes a convertirse al catolicismo. O si no, tenían que abandonar la península. ¿Quieres saber más sobre los reinos cristianos? Por ejemplo, sobre la cultura y el arte. Si es así, no te pierdas el siguiente vídeo.